La Asociación de Mujeres Amigos de la Naturaleza de Canandes Rivas se ganó 5 millones de colones para concretar el proyecto Reciclando en la Comunidad. El grupo participó en el 2017 en el concurso Recicla y Gana, el cual iba dirigido a las Asociaciones de Desarrollo y Fundaciones del Cantón, que estuvo a cargo de la Municipalidad de Pérez Celedón. Esos recursos les permiten contar ahora con infraestructura en mejores condiciones, ya que lograron la construcción de un centro de acopio. Sí hemos luchado y ahorita cuando dijeron, vamos a reciclar, dije yo, este es el momento de meter todo lo que podamos y ver cómo sacamos un... Y la Municipalidad nos ha ayudado una gran cantidad, porque pegamos, pegamos el gordo, digo yo, habían tres premios, entonces si nosotros nos dejamos el mejor, entonces tenemos un... ¿El concurso del año pasado? Sí, exactamente, aún no se termina, ya eran tres premios, un millón, tres millones y cinco millones. Los cinco y casi, bueno, nosotros íbamos a volar de la felicidad, bueno, más yo, yo no sé por qué, porque soy la mayor del grupo, entonces sí fue genial, ahí estoy, yo me siento, voy a una reunión y ahí me siento feliz. ¿Qué hicieron por esos cinco millones? Un acopio hermoso que está sin terminar y ahí estamos recogiendo todo desde el Cerro Chiripo, toda la materia y trabajando fuerte, porque yo me divierto y es bonito. La agrupación la conforma nueve mujeres quienes trabajan en la recolección y reciclaje de materiales como... Vidrio, lata, chatarra, aluminio, este, y buscamos la mejor opción, si alguien nos paga las botellas de vidrio bien para vino, para qué sé yo, lo que sea, nosotros lo... Y ahí pues lo vendemos, aunque sea poquito, porque nos están dando muy poquita plata por eso. ¿Es mucho? Es mucho, porque la municipalidad va como cada un mes y medio y nos trae una vagoneta. Y tenemos también que el Parque Nacional nos coopera un montón con las dos cosas, la entrega del material y también la basura. Con esta nueva estructura tienen una mayor capacidad para todo el material que tienen. Hay un pequeño que nos había dado una donación, un... ¿Un ranchillo ahí? Sí, un acopio chiquitito que no nos cabía la semana y ya estaba lleno, entonces qué difícil, pero sí hemos pellizcado y gracias a Dios. ¿Ya tiene un edificio propio? Sí, grande y aún sin terminar, pero está lindo pintado y todas, bueno, trabajamos fuerte, metemos las manitas para hacer el trabajo. ¿Cuántas mujeres forman parte del Parque Nacional? Somos nueve. Todas tienen una pequeña empresita, pero sacamos el rato, solamente yo estoy, es que todas tienen su... ¿En ese caso qué es lo que hacen? Ahí recogen, ustedes separan... Tenemos un estante grande, gigante, donde la gente llega y pone, entonces nosotros llevamos la bolsa adentro y la ponemos en un carretillo, todavía no tenemos una mesa especial para... Pero esa es la fe, hacer la mesa. La idea es cubrir San Gerardo, Canán, Los Ángeles, Herradura, Chimirol y también Guadalupe. Y vaciamos y ahí empezamos a echar el vidrio aquí, la chatarra aquí, el aluminio allá y hacemos las semejantes burros así grandísimas. Y luego la municipalidad se encarga de traerle la vagoneta. Se trae una vagoneta de aluminio, una de chatarra, una de cartón y son un día entero subiendo las vagonetas. ¿Cada cuánto suben esas vagonetas? Cada tres meses. Y luego que queda basura, porque la gente siempre se le va, hay gente que lo hace propio, pero bueno, la gente siempre se le va a basura. Pero tenemos toda la paciencia hasta que tengamos la gente con buena conciencia, que vea que nosotros no estamos haciendo un daño a la comunidad, estamos haciendo un bien. Hay una cosa que me molesta de todo, todo es que alguien quiera quemar. Yo no permito que queme. El grupo lucha para que se dé el adecuado manejo a los desechos.